Bueno, vamos a introducernos ahora en las interfaces visuales. Vamos a utilizar las componentes Swing. En Java existen muchas librerías para implementar interfaces visuales. Una de las más comunes son las componentes Swing, que vienen en el mismo Java estándar. Y el objetivo no va a ser estudiarlas en forma intensiva estas librerías, sino seguir practicando la lógica y aprender a desarrollar interfaces visuales. ¿Sí? Entonces, con esta metodología de hacer las interfaces visuales, nos vamos a también a centrar en la resolución de problemas y toda la lógica del aprendizaje de la programación. Vamos a hacer como primer problema para ver la mecánica para generar un hola mundo, lo que se llama una interfaz visual mínima, la aplicación visual mínima, creando una ventana y mostrando una etiqueta, una label que diga hola mundo. Entonces vamos a pasar a crear en Eclipse el proyecto 114. Y vamos a crear una clase en el proyecto 114 y le vamos a llamar formulario, lo que es una ventana típica de Windows va a ser. Le vamos a llamar formulario a la clase. Si en la main defino un objeto de la clase formulario, escribo formulario, uno punto, esos métodos son los heredados, porque toda clase, la clase formulario, hereda una clase llamada object, que es la clase básica, base de todas las clases en Java. Tiene un método weight, toString, finalice, clone, pero estos son los que hay, básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra clase formulario herede de la clase jFrame. La clase jFrame es la primer clase que vamos a ver de las componentes swing. Nos da error, la tenemos que importar. La clase jFrame está en el paquete java.x swing. Entonces importamos, lo podría haber escrito, pero es mucho más sencillo importarla usando el mismo Eclipse que nos ayuda. Entonces ahora sí, cuando yo ponga formulario uno, punto, y van a aparecer muchísimos más métodos. Fíjense que recién tenemos como 12 métodos, ahora tenemos cerca de un centenar de métodos que podemos llamar. ¿Por qué aparecen todos estos métodos? Por el concepto que habíamos visto anteriormente de herencia. Nuestra clase formulario hereda la clase jFrame. Todo lo que tiene la clase jFrame lo podemos acceder nosotros. Uno de los métodos de la clase jFrame es el método setBound, que va a ubicar nuestra ventana en una determinada columna, coma, una determinada fila, un determinado ancho en píxeles y un determinado alto en píxeles. Y para que se haga visible nuestra ventana, tenemos que llamar método setVisible y pasarle el valor lógico true. Simplemente con esas tres líneas en la main, vamos a ver de que tenemos creada nuestra primera interfaz visual. Un objeto que hereda de la clase jFrame. La clase jFrame es lo que es típicamente una ventana de las interfaces visuales. Que ya dependiendo del sistema operativo, ya muestra los botones de minimizar, maximizar, el de cerrar, con su menú respectivo. Se puede maximizar, minimizar, por defecto está configurado. Pero si yo cierro, fíjense que el programa se está ejecutando, por eso parece que no ha terminado. Si yo lo cierro, no finaliza la aplicación. Únicamente se cierra la ventana. Se cierra el jFrame. Yo lo debo finalizar el programa totalmente presionando este ícono del eclipse. Si yo quiero que cuando presione la cruz se cierre, tenemos que llamar un método más llamado el setDefaultCloseOperation. SetDefaultCloseOperation. Y pasarle de la clase jFrame la contante ExitsOnClocks. Si yo le paso esa contante al método setDefaultCloseOperation, van a ver que ahora sí, cuando yo tengo la ventana, tengo nuestro jFrame, cuando yo lo cierre, se va a cerrar completamente la aplicación. Si vemos. Y ahí vemos que finalizó completamente la aplicación. O sea, este dato le pasamos al, a nuestro objeto formulario 1, para que sepa que cuando se cierre, presione la cruz, finalice la aplicación. Esto es importante para que no queden apilados en memoria las distintas ejecuciones de los distintos programas que hagamos con interfaces visuales. Este es el programa mínimo que podemos hacer, entonces, con una interfaz visual. Básicamente, mostrar una ventana. Dijimos que vamos a hacer un poquito más que muestre un mensaje que diga acá, hola mundo. Para mostrar un texto, vamos a pedir la colaboración, vamos a decir un atributo de la clase jFrame. Vamos a decir un atributo de la clase jFrame. Y le vamos a llamar jLabel, que es una etiqueta que la vamos a llamar label1 al objeto. Donde, bueno, nos dice que la clase jLabel no está importada, la importamos también en tal paquete javaswing. En el constructor, en el constructor de la clase formulario, vamos a proceder a crear la label. Vamos a ver que primero vamos a llamar un método, llamamos setLabel, que es un método de la clase jFrame. Y vamos a desactivar la layout que tiene por defecto. Si desactivamos la layout, ahora cuando creemos la label, la vamos a tener que ubicar con coordenadas absolutas. Label1 igual a newJLabel. Y le vamos a atrasar la etiqueta que queremos que muestre. Le diremos que diga hola mundo. La ubicaremos con el método setBound y le pasaremos las coordenadas. Por ejemplo, columna 10, fila 20, ancho en píxeles 200 y 330 en alto. Y finalmente, mediante el método add, añadiremos la label1 a nuestro jFrame. Probemos. Ya tenemos, fíjense, nuestra label dentro del formulario. Entonces, para añadir una label dentro del formulario, tenemos que definir un objeto de la clase jLabel. La clase jLabel es también tal paquete javaXSwing. Como nosotros las vamos importando con el mismo Eclipse, eventualmente yo puedo, si hay varias clases de un mismo paquete, yo puedo poner, importar todas las clases de ese paquete. Esta sería otra sintaxis que van a encontrar, muy común, por otros programadores. Fíjense que ahí funciona exactamente igual. Y lo que estamos haciendo, estamos importando todas las clases del paquete javaXSwing. ¿Qué clases hay en ese paquete? Las clases jFrame, jLabel, jButton y toda otra serie de clases que vamos a ir viendo nosotros. Pero también podemos irlas importando en forma individual. No hay ningún problema de importarlas con el mismo Eclipse que nos facilita la generación del import de cada clase. Fíjense que ahí las he importado en forma automática con el mismo Eclipse. El resultado va a ser lo mismo. Ya vamos a ver, el setLayout es indispensable para que pueda ubicar con el setBound los elementos. Fíjense que acá no se ubica en las coordenadas que yo le he dado. 10, 20, que debería aparecer por acá arriba. Acá está ocupando toda la ventana esa label. Entonces tenemos que llamar, lo primero que vamos a hacer en el constructor de una clase que es de jFrame, vamos a llamar el setLayout y pasarle null. Para desactivar un layout que crea el jFrame que ubica los objetos con otra técnica que veremos más adelante. Lo importante es desactivar el layout y con eso ya podemos utilizar el setBound. Los ubicamos con el setBound con estos valores. El primer parámetro, el 10, es la columna. Es esta columna. Luego el 20 es la fila. Es la fila a nivel de píxeles. Luego es el ancho y 30 píxeles de alto. Ancho y alto. Y ahí tenemos nuestra primer aplicación utilizando interfaces visuales en Java. Utilizando las componentes swing. ¿Qué componente estamos usando hasta este momento? JFrame. La clase JFrame heredamos. Nuestra aplicación hereda la clase JFrame. Nuestro formulario es una ventana y requiere la colaboración de un objeto de la clase JLabel. Acá están los dos conceptos que hemos visto anteriormente de colaboración de clases. O sea, la clase JLabel colabora con nuestra ventana para mostrar esa etiqueta. Y la clase JFrame la heredamos. Nuestro formulario herede JFrame para que nuestra clase sea un formulario. O sea, una ventana. Recordemos que en la main creamos un objeto de clase formulario. Llamamos al setBound para ubicarlo. Columna, fila, ancho y alto. Fíjense, columna 10 a nivel del monitor. Fila 20. 400 píxeles de ancho. Mientras más grande, si acá lo hacemos de 800 píxeles. Entonces, tenemos 800 píxeles va a ser nuestra ventana. Y el cuarto parámetro es el alto. ¿Cuántos píxeles es de alto? 600 píxeles. Ahí tendremos que será mucho más alta nuestra ventana. Siempre esto es a nivel, el setBound del formulario es a nivel de la pantalla. Y el setBound de la label es una coordenada ya dentro de la ventana. ¿Dónde se va a mostrar la label? Dentro de nuestra ventana. El método add añade la label que acabo de crear al JFrame. A nuestra ventana. Si me olvido de añadirla, por más que lo haya creado y lo haya ubicado, no se va a visualizar. Es fundamental crearla a la label y pasando la etiqueta que va a mostrar, ubicarla con el setBound. Tengo este cuidado que el ancho es importante porque yo pongo 20 píxeles nada más de ancho. No se va a ver, va a ser muy chiquito el ancho y va a aparecer algunos caracteres nada más. Con 200 vemos que se despliega completamente el JLabel. Esta primera introducción para ver las componentes visuales. Acá paramos el video. Gracias.